Aún quedan 16 informes finales de auditoría de las dependencias centralizadas y organismos descentralizados del año 2017, de los cuales a partir de mañana se revisarán, esto por parte de la Comisión de Contraloría, comentó el regidor Trinidad Martínez Soto. Tenemos dos actividades por terminar, una de ellas son los informes finales que nos mandó la Contraloría a las auditorías que hizo a diferentes dependencias centralizadas y organismos descentralizados en lo que fue su plan de trabajo del 2017 y a finales de año precisamente nos fueron enviados estos informes finales y estamos hablando del número de 16 informes finales que son los que vamos a empezar a analizar a partir de la Comisión de mañana. Ya están puestos a la vista de los integrantes de la Comisión para que con el tiempo debido y de acuerdo a sus actividades y su planeación de tiempo puedan tener acceso a la información y analizar los debido detenimiento. Entonces esos son por un lado. Por otro tenemos algunos expedientes ya de lo que son procedimientos administrativos de sanción en base a la ley de responsabilidades administrativas y que están en proceso por parte de la dirección jurídica en apoyo de la Comisión y que entre ellos estamos hablando de algunos expedientes aproximadamente porque no tengo el dato con exactitud aproximadamente el número de ocho expedientes. ¿De qué dependencias son? Mencionó que el sistema de cultura, de obras públicas, desarrollo social, entre otras secretarías y programas son los que se están revisando. Además que aún se continúan revisando seis expedientes de la administración pasada, aunque aclaró que esta situación de la Contraloría no es por irregularidades. Estamos hablando del sistema de cultura, estamos hablando de la feria, de obras públicas, de lo que es Secretaría del Ayuntamiento, desarrollo social, auditorías específicas a algunas obras, algunas partidas. Estamos también incluyendo programas como escuela, una escuela digna y ayudas a las escuelas en términos generales. ¿Pero son por aparentes irregularidades? No, dentro de las facultades que tiene la Contraloría Municipal es auditar, revisar partidas específicas o ejercicios fiscales completos para supervisar el buen funcionamiento, no atendiendo una queja. Claro que si hay una queja, pues se atiende la queja específica. Luego de que la regidora Montserrat Vázquez mandara un documento sobre la revisión de la realización de una fiesta de fin de año en la Casa del Diezmo por parte del municipio, el presidente de la Comisión de Contraloría del Ayuntamiento comentó que ya no es competencia de la Comisión iniciar ningún procedimiento, pues se turnó a la Contraloría Municipal, quien realiza las investigaciones, y en este caso, que exista una sanción se turnará juzgado de justicia administrativa. Con imágenes de Alexis Sánchez, para Vía Noticias, Andrés Pérez. Gracias. 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 Gracias.